Yo soy Ruben2TNT y este es el episodio 34 de Pokémon Platino RandoLock en el cual nos encontramos en Ciudad Canal con los siguientes Pokémon en el equipo Tony777, un un Sarin a nivel 39 Juan, un Manetrick a nivel 34 Miguel, un Meganium a nivel 34 Gorfegr, un Lucario a nivel 35 Bruce, un Aerodactyl a nivel 35 Y Jaguar, un Milotic a nivel 36 Lo que vamos a hacer en este episodio Es utilizar el Surf una vez que lo tenemos E ir por la Ruta 220 y 221, lo que nos dé tiempo Ruta 219, son 3 rutas para atrapar Pokémon Bueno, pues exploraremos esas 3 rutas y intentaremos atrapar 3 Pokémon en cada una de las rutas o incluso 4 Porque... Por aquí no hay más que árboles ¿Esto sigue siendo Pulver Arena? No, es ya la Ruta 219 Bien Vale, pues si nos sale un Pokémon lo atrapamos Pero no, primero combate Como le gusta flotar, le apasionan los Pokémon Medusa A este entrenador Puño Mareo Debería ser suficiente Recordar que el límite Para el próximo gimnasio es el nivel 41 Stardew y Widdel tenía No tenía ningún Pokémon Medusa Ya que hemos hecho este combate voy a hacer el que está al lado Playero Nacho Que va a la deriva Una cosa, antes de nada Voy a utilizar un repelente porque... Ahora después, cuando se gaste, atraparé el Pokémon, pero... Espera un momento Antes de utilizar el repelente Ruta 219 Creo que voy a utilizar un repelente No vaya a ser Que por algún caso a la Haya Un cambio de ruta o algo Me aparezca el Pokémon salvaje Y no sé Si no Qué ruta estoy Prefiero Asegurarme Justo Todos estos Toques Ruta 219 Ruta 220 Bien Y Justo Al cruzar la piedra Ruta 220 Bien Vamos a hacer este combate Atrapo un Pokémon en la ruta 219 Y luego ya cambio a la 20 Pero primero vamos a luchar contra la playera estera Que tiene a Jigglypuff Había bajo dos entrenadoras mínimo En la ruta 220 Pues menos mal que he utilizado el repelente Porque si no No sabía en qué ruta iba a estar Ni cómo Tomar referencia al cambio de ruta La Bagon Nivel 33 Tampoco es que tengan tan poco nivel Me va a venir bien Porque están a niveles similares a los del equipo A excepción claro de Usarín que está al 40 ya Y que no voy a utilizar más Porque Si lo necesito para cualquier Ayudante O aprendiz Líder de gimnasio No puedo permitir subirlo al 41 Y que Adquiriré a nivel 42 Así que Ya que vamos a intentar atrapar un Pokémon Voy a poner A Manetric Ya que tiene el Onda Trueno Y vamos a gastar el repelente Ahora Todo esto es ruta 219 ¿Verdad? Pueblo Arena Y Si Es ruta 219 Y no hay posibilidad de atrapar En Pueblo Arena Pokémon Pues nada Surf Primer Pokémon de la ruta 219 Que es Voltor No cuenta porque ya lo tenemos Fue uno de los Pokémon que apareció en las primeras rutas Pues vamos a ver cuál es El segundo Pokémon Si quiere aparecer Lo podremos atrapar Otro Otro Voltor ¿Qué pasa? Solo hay Voltor Vamos a ver Ahora Escantan Puede ser interesante Si lo consigo atrapar Lo paralizamos Tóxico Voy a golpear con Puño Fuego Se queda paralizado Vamos con Lucario Muy arriesgado De utilizar Un doble patada Vamos con una Ultra Ball Y ya está Uno Dos Tres Escantan Atrapado Perfecto Se añaden los datos De Escantan A la Pokédex O se registran En la Pokédex Escantan Pokémon Mofeta Veneno Siniestro A lo mejor El doble patada Lo podría haber aguantado Altura Un metro Peso 38 kilos Ataca Emitiendo un fluido Maloliente Por la punta De su cola Los ataques aéreos Le confunden Y como estamos En un Random Vamos a ponerle Un mote Que en este caso Va a ser Un mote Que Me dejaron En los comentarios Y el mote Es el que vais a ver En pantalla Si no tuviera Lucario Me podría plantear Utilizar Este Escantan No sé si va a entrar El nombre Entero Si justo Porque me dejó En los comentarios Izan 888 222 Un comentario Y el mote Con lo cual Ponemos el mote Al Escantan Voy a curar El tóxico Que tiene Manetrick Y ya de paso Reviso los datos Y los ataques Del Escantan Que Ya de por si Tenía tóxico Pues nada Ruta 219 Pokémon atrapado Un Pokémon Más Vuelve Cuando quieras A ver No tiene En este caso Objeto Me aprovecha Miedosa Habilidad Resquicio Aún así No Miedosa No Le baja El ataque No es buena Naturaleza Para Escantan Aunque Si Hay una diferencia Bastante grande Entre su ataque Y su ataque Especial Resuelve la velocidad De bajar El ataque Tiene resquicio Y No ha salido Con buena Naturaleza Porque Tiene Tiene Curiosamente Puya Nociva Posibilidad De envenenar Polvo Veneno Y tóxico Para envenenar Y mofa Si tuviera Otra naturaleza Y Lucario No aprendiera Nada Especial Me podría Plantear Cambiarlo Pero con Naturaleza Que ha salido No Pues A la Ruta 220 Aquí No hay Más Combates Una reflexión De La 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 Primero Objeto 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 Que es Un Antiparaliz Y A ver Tenemos Aquí Dos Entrenadoras Y Primero Pokémon De La Ruta 220 Que es En serio Voltor Flauta roja Pues nada Vamos a hacer Este combate Contra el Nadador Escondido Ya Ya sabéis que Voltor No cuenta Porque Ya lo tengo Atrapado Pero Dos Voltors Seguidos En dos Rutas Que están Juntas La 219 Y la 220 Iglibut Chinchar Yo creo que con Chispa Canaryain Igualmente Tanto Iglibut Como Chinchar Mawile Vamos Vamos con El Puño Fuego Tipo Acero Crítico Humanetrix Nivel 35 No Aprende Nada Y Vencemos Al Nadador Adrián Más Objetos Acopio Ball Sigo en la Ruta 220 Pues Ahora lo Comprobaremos Al no ser Que sea Un Voltor Un Wingu No Es Un Voltor Pero Lo Lo Voy a atrapar Porque es el primer Pokémon de Ruta Pero No creo Que sea Interesante Wingu Incluso Aunque Lo Evolucionara Peliper Atrapamos al Wingull Como siempre vamos a leer los datos del Pokémon en la Pokédex Y en este caso el mote va a ser de los comentarios Pokémon Agua Volador Pokémon Gaviota Altura 0,6 metros Peso 9,5 kilogramos Aprovecha las corrientes ascendentes para ganar altura Suele llevar comida en el pico En este caso, como he dicho El mote va a ser de suscriptores No de los comentarios Y va a ser el siguiente No son las no letras o símbolos especiales El mote va a ser El mote va a ser de suscriptores Brandon por el suscriptor Brandon Navarro No entra el nombre Y ahora comprobaré en qué ruta estoy En la ruta 220 Por lo tanto, ya puedo utilizar un repelente No quiero ver qué más podía haber salido Pero Cuanto menos es curioso que Me haya salido Volador En dos rutas consecutivas Esto no tiene nada De salida Más que para abajo Aquí no hay nada Y si vamos por aquí Llegaríamos a La ruta 219 Así que vamos A combatir Contra estas entrenadoras Nadadora Talina La miau Chispa Acupresión Es algo que no me Molesta mucho Porque se ha subido la precisión Y no La Velocidad Y Como íbamos A tener un episodio Sin legendario Menos mal que he caído un rayo Pero Ya hemos encontrado Al legendario del día Houston tenemos un problema Ese Kindra De momento Lo voy a paralizar El rayo le hace daño neutro Ya que es Agua Dragón Menos mal Que Le he paralizado Y le he quitado Bastante Vida Porque se salpicar Era cuanto menos Tenso Para La salud De Manetrik Vamos A Jugar con inteligencia No vaya a ser que tenga Algún ataque de prioridad Si no lo ha hecho Debe ser que no lo tiene Pero Por si acaso Apunte Pensemos a la Nadadora Talina Vamos con Meganium ¿Qué pasa si el cuerpo flota mejor en el mar? ¿Qué pasa si el cuerpo flota mejor en el mar? ¿Qué pasa si el cuerpo flota mejor en el mar? ¿Qué pasa si el cuerpo flota mejor en el mar? ¿Qué pasa si el cuerpo flota mejor en el mar? ¿Qué pasa si el cuerpo flota mejor en el mar? ¿Qué pasa si el cuerpo flota mejor en el mar? ¿Qué pasa si el cuerpo flota mejor en el mar? ¿Qué pasa si el cuerpo flota mejor en el mar? ¿Qué pasa si el cuerpo flota mejor en el mar? ¿Qué pasa si el cuerpo flota mejor en el mar? ¿Qué pasa si el cuerpo flota mejor en el mar? ¿Qué pasa si el cuerpo flota mejor en el mar? ¿Qué pasa si el cuerpo flota mejor en el mar? Vamos, a ver. Yo creo que la mejor opción es... Manetrick. No le hace prácticamente nada ese ahí afilado. Y sin embargo, el rayo debilita a Starling. Le hacemos a la nadadora Chiki. Que no sé qué decía... Ah, que se ha comprado un bikini nuevo. Decía algo de un bikini, pero no he llegado a leerlo. En sus marcas y ya. Cuando digas eso, empezamos. Os lo he dicho y no hemos empezado todavía. Primero no has tenido que explicar. Nadador Erico, un Pokémon. Dragonair. ¿Qué tiene? Se sube el ataque con afilar. Vamos a parar una Energy Bola. Bomba Germen. Garra Dragón. Increíble. Increíble lo de este Dragonair. Crítico. Tenía... Lo aguantaba... Sin ningún problema... El Garra Dragón. Pero no. Tenía que ser crítico. No quería el combate. Quería esquivarlo para atrapar a un Pokémon. A ver si era un Pokémon planta o no. No quería... Pero no. Esto no es... Un Pokémon planta ni mucho menos. Este Hundu. Venga. Venga. Vamos a ver si era un Pokémon que me aparece lo primero. Pero... Nada. Era el combate contra el Dragonair. Venir aquí a atrapar un Pokémon. E ir al centro Pokémon. Ahora... Con más motivo todavía. Vencemos al nadador Urko. Voy a recoger este objeto. Pañuelo azul. Es cierto que no sirve para absolutamente nada. Vamos a ver. Pues nada. Primer Pokémon de la ruta va a ser en la hierba. Ya que no... Quiere aparecer... En el agua. Vamos a ver. Primer Pokémon... De la ruta 221. O sea, cota al referente. Primer Pokémon de la ruta. ¿Qué es? Skarmory. Yo creo que el golpe roca lo aguanta. Viento afín. Represión metal. Ahora que no necesito... Eh... Los críticos casi se cargan Skarmory. Vamos a intentar atraparlo. Y vamos a ir al PC. A ver. ¿Por qué puedo sustituir... Al Pokémon que se acaba de debilitar? Si la Super Ball no funciona... Voy con una Ultra Ball y ya está. No voy a estar aquí. ¡Venga! Vamos a ver. Más vida no le puedo bajar. No le sacaré a Manetri para paralizarlo. Pero está en el nivel 28. Más vida no se le puede quitar. Vamos a probar a ver si ahora... Sin el viento afín se quiere atrapar el Skarmory. No. Es una onda Trueno. Vale, no me ha hecho prácticamente Daño ese deseo oculto Y nada, a ver si ya... ¡Venga! ¿Qué más necesita para atraparse es Skarmory? Paralizado No sé si le quedarán... Diez puntos... De salud más o menos Y no se atrapa Es que es increíble Voy a sacar a Lucario Porque el deseo oculto no me debía hacer mucho daño Y el giro bola tampoco Es que estoy por tirarle una Pokébola A ver si así... Se atrapa No entiendo lo que pasa Nivel 28 Y así lo hubiera atrapado con la Pokébola Era de... Increíble ¡Venga! A ver si ahora la Ultra Ball lo atrapa Espérate Que me golpea con el deseo oculto Y con el giro bola O estoy por tirarla a Turnovol también ¡Venga! Increíble Me está vacilando este Skarmory Ya No sé cuántas Ultra Ball después Pokéball y todo Se atrapa Los datos de Skarmory se registran en la Pokédex Pokémon Coraza Ave Acero volador Altura 1,7 metros Peso 55,5 kilogramos Un armadura de hierro Cubre por completo su cuerpo Vuela más de 300 kilómetros por hora Mote Ya que es un... Random El mote es el que estáis viendo en pantalla Que es... Brian por el suscriptor Brian Andrada Se envía la caja 1 Aquí tendré que volver en el próximo episodio Aún estoy... Flipando con... Bueno, da igual Si al final tengo que ir a un centro Pokémon Dentro de lo malo Que siempre perderá un Pokémon No tenía... Espora o... Sonífero Vamos a ver Me suena que tengo un Veloson Y viendo lo que tenía ese Tangrow Creo que sabéis a qué Pokémon voy a elegir Para el equipo Es firme, lo único Me sube el ataque físico Le baja el especial Pero Vamos a ver De momento Tienes por algodón Curiosamente aprende A batidoras Y tiene reciclaje Y aprende los ataques de sueño De momento Le subiré algo el nivel Para el próximo episodio Y nada Pues los tres Pokémon Que se han debilitado De momento Sí Me voy a utilizar A Tangrow Le subiré No sé si el nivel Algo para el próximo episodio O Que vaya subiendo el nivel En las rutas Con el Repartir experiencia Aunque algún nivel Le subiré O verá En qué niveles Aprende ataques Para ver si puede aprender El Espora O el Soznífero Pero eso es en el próximo episodio Yo dejo este por aquí Gracias por verlo Podéis hablar si os ha gustado Favorito Si os ha encantado También podéis suscribiros al canal Dejarme Preguntar todas las opiniones Sugerencias En la caja de comentarios Y nos vemos en el próximo episodio Adiós ¡Gracias!